No puedo A ver, no puedo No puedo No puedo No puedo, tía No puedo Ay, no puedo No puedo No puedo No puedo Tía, no puedo Ahí, mira ahí No puedo No puedo No puedo Ay, no puedo No puedo No puedo Tía, no puedo Ay, no puedo No puedo En serio, no puedo No puedo, no No puedo No puedo No puedo No puedo Es que no puedo, no puedo más Entonces, tírate No 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 puedo No puedo Tía, no puedo Pero, ¿qué hago? No puedo, tía Que no puedo 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 Nunca la vi